Buen día con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del curso de diseño de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a iniciar nuestra respectiva sesión de clases el día de hoy con el tema de topología de redes. Muy bien, vamos a desarrollar ello. Alzamos la siguiente diapositiva. Topología de red, que es topología de red. En la actualidad se usan muchas topologías para acomodar una red. Tener un mejor o una mejor organización en la estructura de la compañía o de una compañía. Depende de la topología que se requiera o se quiera implementar para que la comunicación entre las computadoras y la velocidad en que se manda los paquetes de información. También se requiere saber si la topología se va a implementar. Faltaría en un futuro algún cambio que se desearía hacer en la infraestructura. Muy bien, entonces, por aquí vamos a comenzar con ello. Realmente, a ver, tengo por aquí un navegador que no va al caso. Voy a esto de ordenar de esta manera. Listo. Esto tampoco va al caso. Tampoco va al caso. Vamos a cerrar ventanas que no son necesarias. Muy bien. Voy a abrir entonces el Chrome. Listo. Tiene el Chrome por acá. Cuenta que voy a usar. Lo alineo a este lado. Muy bien. Listo. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que viene de ser ello, ¿no? Topología. A ver, topología. Es la rama de la matemática dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que pertenecen inalteradas por transformaciones contigo. ¿Qué quiere decir? Entonces, son formas que tienen o estructuras estables. ¿De acuerdo? Topología. Aquí vamos. Una estructura estable. Pero, sería una cierta geometría. Quiere decir, o puedes interpretar, o ver aquí en la imagen, es un diseño. Esa es una topología. Entonces, topología es como tú diseñas qué forma tiene tu red. Como podemos ver acá en los diferentes dibujitos, ¿no? Que nos acompañan. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. Por aquí. La topología en la rama de la matemática dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos Los paquetes de la información, como la velocidad, va a depender bastante de la topología que se requiere usar o para qué se va a implementar. Y si ello va a generar un impacto en el futuro. Quiere decir, que la forma, la estructura que nosotros vamos a elegir a la respectiva topología va a depender bastante de cómo nuestra red va a funcionar de ahora en adelante. A ver, ¿qué es la topología, por ejemplo? A ver, por aquí. ¿Topología trivial o indiscreta? Bueno, esto más lo va con el contexto matemático. Vamos a entonces ajustar el contexto de topología de red. ¿Qué es la topología de red? La topología de red física es la ubicación de diversos componentes de la red. Los diferentes conectores representan los cables de red físico y los nodos representan los dispositivos de red físico. O sea, es como los switch, la topología de red, lógica, ilustrada y en el nivel más alto. ¿Cómo fluyen los datos dentro de una red? A ver, tenemos diferentes topologías de red. Dice que hay ocho, pero bueno, vamos antes de ello por acá. Un ejemplito de topologías. Tenemos la primera topología que es topología de anillo. A ver, por aquí nos... Indica que hay varias y una de ellas es la topología de anillo o ring o circular. ¿Qué lo dice por aquí en el enunciado? Esta topología está distribuida en forma de anillo para que cada una de las computadoras se conecte con el siguiente y así de esa manera todos podrán compartir la misma información. Ya, hasta ahí estamos bien, estamos genial. Por aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ejemplos. Vamos a ilustrar un poquito ello. Topología anillo. Imágenes. Qué mejor que ver. Y vamos a buscar en más opciones. Imágenes. A ver, por aquí. Vamos a ver dónde está el imágenes. Como quería acá, herramientas. Tamaño grande. Listo. Mejor ahí. A ver, tenemos topología de anillo. Un ejemplo, por ejemplo, aquí está. No, es anillo doble. Tenemos anillo doble todavía. Ve de topología de anillo con una imagen. Como por aquí podemos tener, podemos visualizar. Vamos a entrar a ver esta imagen. En topologías. A ver, acá está. Este es un ejemplo, ¿no? De lo que es la topología anillo. Hay un cable que conecta todo de un lado a otro lado. Ok. ¿Qué cable usamos? A ver, vamos por aquí a buscar nuestros recursos para podernos ayudar, ¿no? También es bueno apoyarse a internet, pero también es bueno tener siempre a la mano algún recurso para ello. A ver, diseño de redes. Actividad didáctico. Actividades de clase. No es el caso. Materiales. Clase 2. Ya está. Por aquí hay unos ejemplitos. Unos archivos. Por aquí pensé que tenía justamente estas imágenes. A ver. ¿Dónde la habré dejado? A ver, vamos a ver. No, por aquí no está. A ver, conexiones, actividades. Pensé que le tendría la mano por acá. Pero veo que no, no lo descargué por aquí, entonces. Listo. Bien, ya que no está por acá. Lo debo exceder por aquí. Mi material. Para mostrarles, ¿no? De qué manera se conectan. Con qué dispositivos se conectan ellos. Ahora vamos a ir al otro recurso. Ya, es un recurso que está en la otra cuenta, ¿no? En esta cuenta. Listo. Lo debo exceder por acá. También tiene que entrar el crown. Tiene que estar en esa cuenta. Listo. Lo debo exceder por acá. Es. Por aquí a lo mejor está. A ver, en el mundo de la tele se me enseñe. Diseño de redes. Aquí le ha actualizado. Es en tres. A ver si están las imágenes. Conectores, material, de conexión. Sí, me parece que por acá está. Es en tres. Creo que vamos a ir a sesión tres, el material. Vamos con ello. Es en tres, va. Lo voy a guardar acá. Para mantener ordenado. Igual que escogí. Muy bien. Ahora sí. Clase tres, sesión tres. ¿Qué diferencia? A los materiales que tengo visto. Voy a proceder a descargar. Para poder trabajar justamente con estos materiales que tengo acá. A ver, mientras voy descargando. Vamos a ver las imágenes de una vez. Material de conexión. Y tenemos varias imágenes. Los tipos de conectores. Que ya no los presentamos. Los cables que ya no los presentamos. Nos lo presentamos. Conectores. 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 Porque este no es sin material. Este es de conectores. Vamos por acá entonces. Voy a hacer este de aquí. Voy a maximizar esto. A ver. Si me permite descargar. Está entonces un material de conexión. No, acá no son las tipologías. A ver, más a ver dónde les dije las tipologías entonces. Adaptador, adaptador, cable. Tampoco está por acá. A ver, entonces, ¿dónde es que es un material? Desajusta justamente el tema. No, tampoco lo tengo atrás. Extraño. Recuerda que había guardado una carpeta con todo ese material. Lo contrario, tendría que volverlo a buscar en internet. Y parece que no lo tengo acá al alcance. Pensé que lo había guardado. A ver. Una actividad de clase. No, pero este no. No lo guardé en el trabajo de otra manera en ese momento. Bueno, igual aquí tengo un material que va a servir para la siguiente sesión. Para esta a lo mejor no tanto. Se va a buscar. Igual. Aquí voy a dejar este material. Para poderlo actualizar. Tener al alcance. Bien. ¿Listo? Bien. Voy a poner esto. Organizarlo. El siguiente pantalla con todas estas gráficas. Lo tendría al alcance para no tener que buscar necesariamente las topologías. Pero veo que no las tengo al alcance, las topologías. Bueno, acá voy a encajar esto para la clase número 3, entonces. Así voy a cambiarlo esto. Clase número 3. Sí, porque acá pensé que tendría ello. Realmente tengo un archivo de link de topología. Así que tenía el asignatum. Bueno, no hay problema, no hay problema. A ver. Voy aquí a buscar. Quería ganar tiempo, pero bueno. A ver, necesitamos justamente lo que se denomina conector. En T. Para cable. Para cable. Para cable coaxial. Coaxial. Vamos a ir a buscar las imágenes. Acá está, ¿no? Este es uno de ellos. Imágenes, herramientas. Igual, vamos a recolectar nuestras imágenes aquí. Ya que no lo hice anteriormente. Bueno, vamos por aquí. Acá está. Vamos a tomar esta toma. Anticlick. Guardar imagen. Ejito yo. Ok. Entonces, vamos a poner aquí justamente conectores para topología de redes. Esto. Esto es conector coaxial. Entonces, vamos a conectar uno con su nombre correcto. Conector. Coaxial. T. Como dice aquí. Coaxial. T. Hembra. Hembra. Este es uno. Y por aquí vamos a buscar. El contrario de ello. Pongo que es el uno como este de aquí. Ya, ahí está. A ver, vamos a buscar. ¿Qué tal va? Está mal. Vamos a guardar esta imagen. Ok. Formato diferente. Bueno. Voy a guardar y voy a editarlo al toque. Ok. Al instante esto. Listo. Voy a confiar esto. Conector coaxial. No intenté. Si no, conector coaxial. Listo. Conector coaxial, macho. Bueno. Igual que navegador lo repete. Ya está. Lo abre el navegador. Y lo que necesito es. Guardar con imagen. A ver, por aquí. Solamente me está en el formato web. P. Pero quiero web P. Pues es lo que usted debe usar mi herramienta de recorte. Que es así. Muy bien. Genial. Para poder conseguir esa imagen. Que está muy borroso. Pero bueno. Igual manera. Puede servir en alguna manera. De un aporte. Y esto ya lo conseguí. Con sus líneas laterales. Voy a guardar esto. En el escritorio. Dentro de esto. Listo. Conector coaxial. Generalmente voy a editar por acá. A eso me refería. De ganar tiempo con esto. No lo tengo. Alcance. Ya está. Listo. Ya está. Cerro esto. Y esto. Lo elimino. A ver. Vamos a ver. Encontramos otro por acá. No puede servir. No. A ver. Uno más. Estoy aquí. A ver. Vamos a ver si guardo el formato. Por defecto. Jpg. No. Quiero una página web. Quiero guardar con mi imagen. A ver. Vamos a ver si esto. Ok. Lo da la última en web. Y vamos a tratar eso en web. Envío por acá. Acá está la imagen. Voy a guardar la imagen. Ahora sí. De fin. Listo. Ya está. Este es el cable coaxial. Ok. Este es justamente cómo se va a dar la manera de instable. Muy bien. Un buen ejemplo. Conector. Es el conector para. En este. Acá está el conector. Acá está. Otra conexión. Así se genera. Justamente. La conexión. O la interactividad. En nuestra. Respectiva. Red. Anillo. Estamos trabajando. Estamos viendo. Alivinen. Algunas cosas que nos van a ir aquí. Ya está. A ver. Algún ejemplo más. Por ejemplo. Esto. Esto es un tester. Ok. El sintesiador. Ok. Considerar. Esteador. O sea. Algo más que nos puede servir. Esto de aquí. Ok. Está bien. Y pues. Logramos mis puestos. Para. Con instalación. O alcapo. Y este de acá. Puede servirnos. También lo puede servir. Vamos a guardarlo. Ok. Adaptador. Endra. Y. Divisor. Ok. 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 el conector listo ya está entonces ahí tenemos nuestros pequeños dispositivos y ya tenemos los dispositivos pues se conecta a nuestra red que tenemos aquí por respecto a ver por aquí tenemos si me gusta amplia si nos permite guardar una buena proporción así es a ver topología de red en anillo vamos a ver qué tal nítido nos va a ir más listo bueno por acá a ver vamos a ver qué tal nítido proporcionalmente está claro tiene sus matas de agua pero bueno tolerable ya está muy bien después aquí vamos a poner topología topología anillo ya está listo descarto descarto esto esto lo hago en el escritorio bien entonces acá tenemos una topología ¿no? nuestra topología anillo ¿cuál es el detalle? ¿cuál es el punto aquí? ¿cuál es el problema en realidad? que la topología anillo si uno de ellos falla pues la red se cae es el problema ¿de acuerdo? ese es el problema a ver por acá tenemos una maqueta oposición es un ejemplo por acá ¿no? que luego voy a tener que expandir esto de acá 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 está un ejemplo y la topología anillo bueno este es el toble anillo es un ejemplo una maqueta una maqueta de topología anillo por ejemplo como está conectado otro ejemplo la distribución que tiene ¿no? un empalve que va el enfoque que tienen otro ejemplo de la topología anillo ¿qué va? ¿cómo se vería eso? esta es otra topología a ver por aquí no bueno tenemos entonces unos pequeños ejemplos ¿no? de la topología anillo doble anillo bueno es otra topología que ya lo vemos pues bien entonces tenemos la primera la primera topología por aquí estamos viendo sus altas y bajas bien topología bus también conocido como backbone los dispositivos de comunicación con un solo canal fácil de impedir de implementar en pequeñas empresas pero si la administración central llega al fallo o en futuros cambios de la estructura no será tan fácil de implementar a todos los usuarios que estén conectados en ello lo tenemos en esta siguiente topología topología en bus vamos a buscar aquí a ver por aquí ponemos lo que es topología de la red en bus imágenes como siempre herramientas tamaño grande ya esto es la famosa topología en bus es un pequeño ejemplo de la metemos aterrizar por acá una imagen y vamos a guardar nuestro recurso a ver tenemos aquí ya esto y este acá tiene el mismo formato bueno ya esto lo voy a guardar dentro entonces lo guardo ahí acompañado de ahí a ver claro quizás estoy tomando el mismo nombre porque lo lo guardé ahí no es el mismo nombre ya está listo esta es la topología que tiene ¿no? ¿qué es lo que es esta topología? a ver vamos a ver por aquí viene justamente de un canal conecta un punto de ese mismo punto conecta segmentadamente a los otros puntos ¿cuál es la característica que tiene esta topología? bueno igualmente el caso anterior a ver es fácil implementar para redes pequeñas ok el cambio de mi estructura no será tan eficaz y de impacto cuando estén conectados aquí el otro problemita que tiene el bus es que también cuando falla se queda sin red ¿por qué? porque la topología bus tiene un principio y un final y todo tiene que seguir esa secuencia todos están conectados entre sí para poder conectar información tomar en cuenta algo ¿no? la topología bus es una topología de red que se hace de manera interna ok como podemos ver aquí puede trabajar hasta con un servidor ok genial super el detalle es que esta red si es que uno de los puertos tiene conexión a internet bueno la red va a tener acceso a internet pero con otra si la red es únicamente disponible para que los periféricos se conecten bueno no va a tener acceso a internet la topología la topología puede tener ventajas como desventajas pero usualmente esas dos topologías esto hay que aclarar tanto anillo como bus usaban en aquellos tiempos que no existía internet o no era internet pues lo más comercial no era tan importante ni especial como un diablo es ¿no? me parece cierto si son esos tipos de topología la actualidad son dos topologías que ya están desfasados en realidad ya están desfasados listo acá tenemos un ejemplito ¿no? justamente lo que estaba buscando ¿qué pasa cuando esta topología red te conecta? va conectado todos como un cable de energía y cuando hay un corte pues simplemente ya no se conectan los demás estos divididos es el intersistema acá o por ejemplo un pequeño dibujo lo que no vamos a poner aquí eh conector para varios dispositivos en para varios dispositivos con cable porción actual voy al corrector por aquí está ok acá vamos una variedad como vemos ¿no? diferentes modos diferentes alternativas a ver a ver para 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 radio oficial acá está ¿no? un modelito otro modelito y acá tenemos una variedad de modelos dispositivo de red para conectarse acá una variedad de ellos vamos por aquí a ver conector R-J-45 a ver qué pasó ahí, ya no mandé imprimir ya había pulsado conector R-J-45 conector de fibra óptica que no se deja ver conector R-J-11 a ver no cargo bien la página, vamos a ver por qué si, no lo avisa, no al darle cargar lo tomas como imprimir que no quiere imprimir con F5 esto está bonito, conectores coaxiales diferentes tipos de conexiones coaxiales que tiene aquí diferentes grados, niveles, adaptadores todo ello interesante, pero por lo visto no nos gustan todos los conectores, ahí tiene un pequeño desperfecto esta página que no ha ido usar la molestia, que hizo los enlaces que tenía pero bueno, está interesante para tomarle en consideración a ver, vamos a ver por aquí qué más encontramos en nuestra búsqueda de información a ver, acá está conectores múltiples para cable coaxiales justamente lo que me refiría entonces cuando voy aquí a buscar voy a a buscar que sea en un tamaño grande ahora está ya está acá acá va por ejemplo otro tipo de conector igualmente conector coaxiales de invalidades vamos a ir por aquí para esto se denomina divisor de cable coaxial de tres días muy bien tenemos uno mucho más amplio acá está otro de los ejemplos ¿no? ejemplos para poder ver mejor acá está un splitter guardar imagen y carla destacada para poder conectar varios dispositivos en nuestra red otro ejemplo ¿cómo va el trabajo de ello? ¿qué es para salir en plena? que el concepto se pica en varias cosas por secar otro modelo vaya diferencia vaya punto para conectar tanto dispositivo como es otra cosa por aquí unos pequeños ejemplos de ello el video paquete más cables más conectores más conectores a ver vamos con este filtro crucial esto es a ver por aquí ¿qué nos toca? vamos a ver herramientas imágenes de tamaño grande de preferencia ya tenemos eso ya bueno creo que aquí quedamos es similar la mayoría de cosas que por aquí vamos a encontrar vamos a ver y esa referencia a ello ¿no? bueno a ver continuamos por acá entonces vamos a ver cable crucial y todo ello topología estrella por ejemplo ¿qué características tiene ello? todos los nodos están conectados al nodo central la administración para poder facilitar la implementación si en algún momento alguno de los nodos falla la red seguirá posicionado pero si el administrador de la topología llega a fallar toda la red llega a fallar ¿qué quiere decir esto? bueno todos van conectados a un concentrador o un hub listo a ver vamos a poner aquí topología estrella estrella herramientas y buscar siempre un tamaño mucho más grande para tener la mejor resolución a ver vamos con esta topología estrella para aquí nuevamente muy bien topología estrella hay un ejemplo un ejemplo más ejemplos esperamos topología estrella a ver topología estrella acá está un ejemplo de dicha topología vamos a borrar por aquí entonces topología topología estrella ya está aquí tenemos los siguientes modelos de topología ¿no? topología bus anillo estrella estrella extendida topología de jerarquía topología de maya topología 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 acá va otro ejemplito ¿no? a ver full connection bus topología de línea topología en árbol topología estrella topología múltiple topología anillo topología por si acaso esta página a ver que encontramos con respecto a ello acá está muchísimo mejor vamos a ver algunas cosas por acá a ver borrar todo esto a ver vamos a ver vamos a hacer el escritorio si, esta es la imagen pero aquí está en el formato que suelo trabajar agarro la imagen yo vuelvo a bueno, no importa también la reproducción ya, acá tenemos topologías ok, una gráfica más de topologías otra topología diferentes topologías por respecto a acá nos brinda ello a ver toda topología otro diseño ya a ver, vamos por la topología árbol vamos a simplificar un poco el contexto acá la topología bueno entonces la topología estrella usa lo siguiente lo que es un switch o usa un hub acá tenemos switch y hub eso acá es interesante este video a ver voy a compartirlo para ver con ustedes interesante este video bien vamos a ver este video interesante saludos y bienvenidos a tope tecnológico tu canal de tecnología no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre un hub un switch y un router o un rutador estos tres dispositivos son similares pero hay una diferencia en la forma en que manejan los datos primero hablemos del hub el propósito de un hub es conectar todos los dispositivos a una red interna tiene varios puertos que aceptan conexiones ethernet de diferentes dispositivos de red es considerado como no inteligente porque no filtra los datos es decir que no sabe exactamente a donde enviar dichos datos y eso se debe a que lo único que sabe un hub es cuando un dispositivo está conectado a uno de sus puertos cuando un paquete de datos llega a uno de los puertos estos se copian a todos los demás entonces el hub simplemente retransmitirá esos datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado de modo que incluso si esta computadora solo quiere comunicarse con esta otra las demás también recibirán los datos aunque no estén destinados a ellas por lo que cuando esto sucede no solo genera un problema de seguridad sino que también genera un tráfico innecesario en la red que desperdicia ancho de banda un switch es muy similar a un hub también es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexiones ethernet de diferentes dispositivos de red pero a diferencia de un hub un switch es inteligente el switch puede aprender las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados a él almacenando estas direcciones conocidas como direcciones MAC en su tabla interna es decir que cuando un paquete de datos se envía a un switch este solo lo dirigirá al puerto de destino deseado a diferencia del hub que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado como ejemplo podemos ver que si esta computadora quiere comunicarse con esta otra el paquete de datos llega al switch y luego este examinará su tabla de direcciones MAC con su correspondiente puerto para de esta forma entregar los datos al computador o dispositivo para el cual fue dirigido de modo que esa es la principal diferencia entre un hub y un switch como resultado a esto el switch es mucho más preferido que el hub porque reduce el tráfico innecesario en la red y además es más seguro en resumen un hub solo detecta que un dispositivo está físicamente conectado a él y el switch puede detectar dispositivos específicos porque mantiene un registro de las direcciones MAC asociados a un puerto específico de cada uno de los dispositivos conectados el hub y el switch se utilizan para intercambiar datos dentro de una red de área local como es una red doméstica o una red de una empresa pero no se utiliza para intercambiar datos fuera de su propia red como es internet por ejemplo para poder hacer esto un dispositivo debe ser capaz de leer direcciones IP y ni el hub ni el switch leen las direcciones IP de modo que en este punto es donde entra el enrutador un enrutador hace exactamente lo que su nombre indica es un dispositivo que enruta o reenvía datos de una red a otra según su dirección IP cuando el enrutador recibe un paquete de datos éste inspecciona su dirección IP y determina si el paquete fue para su propia red o si fue para otra red si el enrutador determina que el paquete de datos está destinado a su propia red lo recibe pero si no es para su propia red lo envía fuera por lo que un enrutador es esencialmente la puerta o gateway de una red aquí tenemos una red privada con su enrutador y nos referiremos a ella como la red roja identificada por las pantallas de color rojo en las computadoras y aquí tenemos diferentes paquetes de datos identificados por sus diferentes colores representando diferentes direcciones IP que ingresarán al enrutador de redes rojas desde internet el enrutador sólo aceptará los paquetes de datos rojos porque son los únicos que están destinados para esta red por lo que todos los otros paquetes de datos los amarillos azules verdes etcétera serán rechazados sus direcciones IP no fueron destinados para esta red aquí tenemos una vista ampliada de los enrutadores de internet podemos ver cuatro redes identificadas por sus diferentes colores y cada red tiene su propio enrutador junto con sus hubs o switches y computadoras cada red simplemente está intercambiando información dentro de su propia red sus datos no salen a internet por lo que no se comunican con otras redes simplemente intercambian datos dentro de su propia red mediante su hub o switch ahora intercambiemos datos dentro de diferentes redes si esta computadora que pertenece a la red roja quiere comunicarse con una computadora de la red azul el paquete de datos tiene que dejar su propia red y salir al internet por lo que la computadora envía sus datos y va al enrutador de la red y este mira la dirección ip del paquete de datos y luego los enviará al siguiente enrutador para después dirigirse al enrutador de la red azul y desde ahí a la computadora de destino deseada así es como funcionan los enrutadores en conclusión los hubs y los switches se utilizan para crear redes mientras que los enrutadores se utilizan para conectar redes bien con lo que estamos todo esto este video me agrada bastante creo que cada vez que tengo la oportunidad de que se presente también con respecto a la sesión de clase poderlo mostrar porque esto es bien interesante el ver cuál es la diferencia entre los tres dispositivos bien a ver antes de innovar con ello con las topologías que ya se entiende más o menos de qué va ello ¿no? creo que sí a ver vamos a hacer un pequeño ejemplo ¿de acuerdo? entonces para ello voy a invitar aquí a participar en nuestra clase a una máquina virtual en caso que no lo conocen ¿qué es eso? ¿qué es una máquina virtual? bueno es algo que bastante me gusta usar cuando voy a ejemplizar justamente este tipo de temas que hubo en redes ¿ok? lo que yo uso ahorita es el BIMWARD ¿de acuerdo? el BIMWARD esto es lo que se llama VirtualBox y una variedad de máquinas virtuales bueno voy a usar me parece que esto lo tengo en el Windows 11 esto es lo que se llama el sistema virtual ¿no? generar tengo un sistema operativo dentro de un sistema operativo tengo un sistema operativo que es el Windows 10 y voy ahora a abrir el sistema operativo es el Windows 11 dentro de ese Windows 10 voy a ejecutar un Windows 11 muy bien voy aquí a encender ello y habilitar esto para poder trabajar ¿ok? ¿correcto? muy bien ahí está tenemos nuestro Windows 11 creo que tenemos aquí el alcance tapen el Windows 11 ¿escucharon el audio? estoy compartiendo audio ¿no? muy bien ahora vamos a interactor con ello a ver creo que es el Windows 11 ¿ok? ¿y qué viene que le invita el Windows 11? bueno como ustedes pueden ver he usado varias cosas en este Windows 11 he hecho varios cambios varias pruebas varios experimentos podemos llamar de esa manera figurada ok voy aquí a generar un nombre ¿no? ok pongo aquí un ejemplo sistema cerra nada más le veo otro nombre para que complicarme la vida nueva ya está voy por aquí y con mis íconos y por acá está mi aplicación que quería mostrar esto de aquí que también pronto lo vamos a trabajar no se preocupen la aplicación se llama Cisco Packet Craze les voy a enseñar pronto cómo descargar cómo trabajar y todo no se preocupen pero les quiero presentar mi idea mi intención básicamente es que ustedes se animen se entusiasmen con estas aplicaciones que son muy buenas para hacer simulaciones de redes ¿sí? es una de las aplicaciones mejores que existen ¿qué tal? sí bueno como vemos el ejemplo ¿no? vamos a hacer unas topologías un ejemplo por acá lo más parecido posible porque bueno no cuento con esa tecnología ya antigüita para poder hacer topología pero bueno a ver vamos por aquí a hacer ello ¿ok? lo que se puede luego el buen semblante lo que se puede porque no es muy parecido pero bueno se hace lo que se puede repito a ver vamos a ver cómo se denomina el curso el diseño vamos a diseñar esta red por acá listo a ver vamos a acercarnos un poquito más parece que estamos muy distantes ¿sí? aquí esto lo acerco un poquito más creo que y queda excelente visualmente para comodidad de todos ¿verdad? muy bien listo a ver esto ¿qué se podría asimilar o parecer a cuál de las topologías hemos visto topología bus topología estrella que es la última que hemos de ver y topología anillo a ver para su opinión de ustedes a cuál se parecería más esto a cuál de esas tres topologías a la estrella a topología anillo o circular o a lo último que es la topología bus ¿cuál creen ustedes que sería más parecida a esta topología ¿cuál sería qué? a ver ¿cómo se escuchó? ¿qué? está el micrófono habilitado porque a veces me confundo que se habita el micrófono me pasó yo en una clase nosotros tomó las precauciones del caso ¿no? sí pero que el micrófono está habilitado bien a ver alguien que se parezca a la formularia a esta topología que estamos viendo de las tres ¿a cuál topología podría parecerse a grosso modo a topología bus que hace que conecta varios periféricos entre sí para decir a esa topología le hacemos un pequeño cambio ¿ok? o más que dos por el tiempo ¿ok? que el tiempo no nos va a premiar mucho y hago estos pequeños cambios a ver eso por acá eso por aquí o así unos pequeños cambios a ver ¿por qué conecto una computadora? por ejemplo para no complicar tanto con tantas computadoras ¿de acuerdo? puedes comentar más computadoras sin duda alguna ¿sí? pero bueno para no complicarle a nadie simplemente lo hago con una computadora para cada uno bueno esto de aquí ¿a qué tipo de topología se podría hacer referencia? ¿sí? a ver ¿a quién de los presentes? ¿a cuál de las topologías que estamos viendo esto ahorita? tenemos bus tenemos anillo y tenemos estrella ¿alguien que desee participar? ¿alguien que desee bien esta topología que vemos aquí haría referencia a la topología que se llama justamente topología anillo ¿no? y bueno por último vamos aquí al otro ejemplo no no quiero ir a esta PC quiero retirar unos dispositivos por acá el siguiente ejemplo por aquí la opción y aquí vamos a crear la topología que hemos visto hace un momento ¿no? ¿no? queda falta uno ¿no? esta conexión tenemos esta topología entonces de acá tenemos precisamente acá está ¿no? esta sería nuestra topología de la topología anillo que es la que justamente es la última que acabamos de ver ¿sí? esta es la topología que tenemos por acá a ver no árbol no es todavía no te llamamos árbol ahora explico vamos por uno la idea es saturar la idea es entender ¿sí? ustedes van a aprender pronto esta aplicación primero quiero que vean como digo que es entusiasmo pero la idea eh cuando aprendemos soporte es que nos guste lo que hacemos que a ti no te llama la atención el soporte no hay problema tienes muchas cosas en la carrera que puedes aprender pero eso sí te digo una recomendación que no te guste el soporte para aplicar en otras máquinas porque tú veas que es muy complicado eso de estar viendo cuál es su problema porque no le funciona porque no le arranca porque no le prende que está suya su máquina que su red que está lento y no sé qué no sé cuál que por aquí por allá y esas cosas no te llaman la atención no te motivan no te entusiasman tranquilo no hay problema pero igual manera yo te recomendaría apréndelo para ti porque al final de todo siendo diseñador o siendo informático vas a tener que siempre liar con esos problemas con la computadora excepción que tú me digas profesor yo me compro una computadora nueva cada un año cada dos años bueno problema ¿no? pues súper ¿no? bien por ti si haces eso entonces para decir mantenimiento bueno puede ser lo mínimo que te va a preocupar porque de aquí a un año entonces está cambiando de computadora así que no solo queda ni nada sino que siempre vas a tener una tecnología más avanzada y nunca vas a tener problemitas tan notorias lo puedo decir manteniendo nuestras computadoras por años que se va a desgastar algo que va a pasar esto que va a pasar lo otro ¿no? son cositas a tomar en consenso pero igual eso no quiere decir que no es bueno que aquí le saques provecho y aprendas ahí ¿no? bien esta es la otra topología ahora ¿qué quiero llegar con esto? voy a hacer algo muy parecido con esta topología recordar esto es un switch esto es un switch vamos a ver lo que en el video hace un momento nos explicaba ¿no? la diferencia entre el switch y el hub ¿se acuerdan? que decía que el hub que el hub pues con un poquito más limitado de sus capacidades que tú le mandas un mensaje y este señor se vuelve a mandar mensaje a todo el mundo le cuenta ¿no? como decir que tú le cuentas que se aceptó a alguien y le cuenta el secreto a todo el mundo ¿y para qué le cuentas el secreto a todo el mundo? es que no sé porque lo hice pero lo hice algo irónico pero es así como trabaja este hub ahora vamos a ver ¿será cierto eso? no será cierto eso vamos a ver ¿ok? vamos a hacer todo esto aquí a conectar ambos así de forma como una más y está comenzamos con lo que es el hub ¿de acuerdo? para que todos puedan ver la diferencia listo entonces voy aquí a invitar este sobrecito y voy a hacer que la PC 5 está abajo que abajo mensaje con la PC de arriba ¿ok? con la PC de arriba no se preocupe si no se tranquilo voy a justamente ahorita por aquí mi aplicación y si lo tengo instalado también en el Windows 11 para poder explicar voy a cambiar de color ¿de acuerdo? este verde no sé si se deje ver tal vez sí tal vez no algún azul que es un poco más fuerte de color pero que sí se va a ver excelente y entonces explico ¿cuál? esta va a ser la computadora receptora esta va a ser la computadora emisora el de abajo con el de arriba o el de arriba con el de abajo que se va a comunicar ¿de acuerdo? ese es el quité luego que están acá laterales tú vas a subir y bajar esto no tiene nada que ver ¿de acuerdo? ellos no pintan ahorita la comunicación ¿de acuerdo? bien entonces voy a activar el sobrecito ahora sí me puede ver un poco mejor esto que está pequeño se ve básicamente en mi resolución de pantalla de mi Windows bueno como les comenté he estado haciendo soporte aquí en mi ordenador virtual y pues por aquí que hay cosas que no me adaptó bien porque lo he puesto a consideración de que en el momento que lo configuré pues lo veía bien para hacerlo en clase es otra cosa ¿no? una cosa es como personalmente yo lo vea otra cosa es como se ve en clase por ejemplo acá miren ¿qué pasó? que todo se ha puesto demasiado gigante eso es lo que un poco me me incomodaba por respecto a ello a poder agrandar esto se pone todo pero demasiado tospo eso es lo que me un poquito me quitaria el entusiasmo de querer modificar eso de acá y decía ¿pero por qué? por un tanto por ciento se mueve tan amplio esto fue demasiado grande y eso es lo que no no me convence mucho aún parece que vuelvo en sí a esto no importa ¿no? lo importante es entender el ejemplo que no se vea tan tanto que yo ahora me puedo ayudar no se preocupen voy a darte voy a juntar es un poco voy a con lo que es justamente la lupa ¿ok? hay que ingeniarse siempre para para hacer bueno esto me lo puedo un poquito más arriba ¿ok? así más distante más bien voy a lo que es simulation en simulation voy a edit edit filtros ¿no? filtros y voy a quedarme solamente con el servicio de ICRP el nuevo servicio no lo necesito no lo requiero no lo voy a trabajar no trabajo con el servicio ahora lo desabilito y listo ahora sí selecciono el solicito de arriba para abajo primer problema que no le puse IP a ninguno viene a computar sin IP como que yo ya a ver quiero que el participante interactúe con el otro participante ¿cuál sería el participante que interactúe con el otro participante? ¿no? si no hay descripción pues no se puede hacer nada entonces vamos a entrar por aquí vamos a a a facternet y le voy a crear una IP ahí a ver el IP va a ser 192 168.0 punto 1 por todo lo clásico y por acá que sea con el 2 192.168.0 punto 2 así ok listo ahora sí procedo a enviar acá mi sobrecito y acá enviar un mensaje y diciendo que es satisfactorio ese proceso acá está sexel que es satisfactorio la comunicación que se está dando entre los dos dispositivos ahí está ¿de acuerdo? ahí está a ver ¿qué pasó? ahí está sexel ahora sí ¿de acuerdo? vamos aquí a el simulation simulation acá está de arriba para abajo de PC4 a PC5 va prestar atención miren lo que va a pasar tú envías tu mensaje hub recepciona mensaje y hub ¿qué hace? pues envía a todos eso es lo que es envía a todos ¿tú quieres enviar a todos? no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo quiero con la vuelta por ejemplo tú vas y preguntas algo esa persona te responde responde a todo el mundo tú pregunta pregunta a todo el mundo y la respuesta se lo devuelve a todo el mundo eso es lo que hace el hub vamos a ver por aquí que hace nuestro amigo el switch ¿por qué está funcionando por defecto? por defecto si funciona voy a dar real time igualmente voy a enviar el mensaje de arriba para abajo mismo detalle ¿qué pasa que IP es? vamos a poner IP es por acá y vamos a darle aquí IP 192 168.1.1 voy a romper aquí porque el molde no encancillarme en una directa ok igualmente por acá 192.168.1.2 como sea el último número es el que está variante a uno a dos a dos a uno ya vamos aquí enviar su sobre a ver y que es el sexo sexo satisfactorio a ver ¿cómo funciona? vamos a ver aquí vamos a poner un play y arrancar video PC3 comunica switch y switch switch ¿qué hace? piensa piensa busca ¿dónde estás? ¿quién es? ¿dónde te encuentras? ¿quién eres? ¿está presente? ¿estás encendido? ok toma tu mensaje la respuesta te vuelve la respuesta punto final ¿te das cuenta? acá le voy a estar preguntándole a la PC0 a PC2 a Pulano Menguano hey ¿tú eres PC1? ¿tú eres PC1? ¿tú eres PC1? no no está este es un último mensaje para confirmar que todos están en red que no tiene nada que ver con el mensaje ok es un mensaje de confirmación que están en red punto que funciona en la red ¿de acuerdo? una manera como si ¿todos todos presentes? sí todo claro correcto nada de ello no pasa ¿de acuerdo? de ello no pasa sincero ahí el protocolo ya cumplió su rol su papel eso es lo importante esto que va no hay problema listo así funciona nuestra red ese es el ejemplo que les quería mostrar ¿no? pero primero con un video a ver vamos entonces por aquí perdón si máquina virtual ya ya me confundí ya me va a hacer la cosa de este Windows 11 a los botones familiar acá estamos estamos en Windows 10 vamos entonces por acá y vamos a hacer lo siguiente a ver estamos comentando varias cosas por aquí esto es el video ahorita busco otro video que está interesante también esto de las diferencias de los buses es interesante lo compartieron a ver árbol este es el nombre este con el con el nombre mismo le indica que tiene la forma de un árbol que quiere decir que los nodos se expanden como si fueran ramas y claro un nodo raíz la ventaja que tienen al implementar esta topología es que la señal puede llegar lejos la desventaja y la consideración es que la topología es difícil de administrar y la rama si esta llega a fallar se podría colapsar es un problemita ya está entonces todo depende de uno que es ese primero ese primero ha de fallar pues todo falla ese es el problema que tiene esto ¿no? bueno a ver voy a indicar por aquí normalmente con la aplicación el pointer focus esto a ver vamos a por aquí ¿qué es lo que se dice acá? que todo depende de él toda la información reside de él ¿de acuerdo? si él falla pues la red va a funcionar pero no va a tener la información de que el proveedor ¿cómo es cierto? por lo menos resumen pedido una pausa de mi parte con un video que ustedes van a poder seguir estando en la clase pero no está el proveedor que indica las pautas por ejemplo ¿no? es lo que se cuando se nos va el principal de la red y a lo mejor dependemos de esa información que no puede ser al siguiente caso red celular vamos a poner un pequeño vidrito para ver esto la comunicación de red celular son full duplex ¿qué full duplex? envío y recepción a la vez por ejemplo ¿no? nosotros ahora tenemos una comunicación full duplex ¿por qué? porque yo les puedo explicar y ustedes pueden hacer comentarios como algunos han hecho en el chat yo tampoco estar explicando y preguntarse por el chat ¿no? de esa manera hay una fluidez y una necesidad de que el otro tenga que escuchar para que el otro tenga que silenciar no tengo que hablar y no tengo que escuchar o los dos escuchan en realidad es que nadie se habla o lo más ilógico ¿no? pero lo menos entendible los dos hablan y no se entienden la diferencia es que el full duplex si permite ser ahí ¿ok? donde la comunicación logra enviarse recibir mensajes con dos frecuencias llamadas FD frecuencia de división deflation ¿sí? eso también lo vemos aquí lo trabajamos en red a ver donde está la aplicación por acá entra acá el dispositivo aquí me dice el dispositivo esto me parece que está por acá Ethernet si está por acá lo que es full duplex y whole duplex que justamente está acá esto es lo que se refiere a lo que es el full duplex y el whole duplex es solamente una dirección un lateral por ejemplo ¿no? las llamadas telefónicas como les vuelvo a decir es whole duplex porque precisamente cuando una persona está hablando la otra persona tiene que escuchar porque si habla también es una interés tremenda con la comunicación que se tiene entre ambos bien entonces acá vamos a los pequeños ejemplos aclarando que es cada uno de ellos y cuál es su rol cuál es su función sobre la red con ellos ¿no? a ver vamos por aquí a eliminar esto a ver qué pasó se quedó pegado por el supuesto a ver hasta ahora sí ya vamos por acá bien entonces vamos aquí a ver un video de topología para poder fortalecer un poco más lo que hemos estado viendo respecto a ello obviamente hay que alinear por aquí algunas cosas sobre los conectores también lo voy a compartir voy a organizar esto de aquí ok conectores es una topología que hizo como se hoy día acá tira didáctico material clase 2 ahí lo asunto muy bien esto de aquí también lo voy a sentar de una vez aquí voy a compartir todo junto cuando lo realice ok vamos a estar aquí compartiendo a medias voy a actualizar esto bien institutos a ver a ver qué pasa acá se se pegó ya está acá estamos vamos por aquí esto por aquí es una carpeta que es la que también te estaba indicando conectores ahí está hasta subir el contenido bien a ver vamos a ver acá unos videos para completar la clase complementar también saberes previos ok ya está ahí va a ver este video que está interesante saludos en este video les quiero hablar de la diferencia que hay entre un sistema de 32 bits y uno de 64 bits para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de 32 o 64 bits miremos este CPU o unidad central de procesamiento podemos notar que tiene cientos de contactos este en particular tiene alrededor de 900 la razón por la que tienen tantos contactos entre otras cosas es porque tiene que comunicarse con la memoria ram y para poder hacerlo necesita un conjunto de cables conocidos como bus de direcciones cuando un sistema es de 32 o 64 bits significa que 32 o 64 cables están dedicados a la tarea de manejar la memoria ram si son 32 cables estos pueden estar todos apagados es decir sin presencia de energía representando por un 0 o todos pueden estar encendidos con presencia de energía representado por un 1 también pueden haber diferentes combinaciones entre ellos cada una de estas combinaciones apunta a un byte diferente de la memoria ram si tenemos 32 cables podemos hacer un poquito de matemática y determinar cuantas combinaciones de apagado y encendido pueden haber en 32 cables entonces tendríamos 2 elevado a 32 potencias que es alrededor de 4 billones de bytes esto significa que 32 bits solo puede manejar hasta 4 gigabytes de memoria ram si tenemos 64 cables sería 2 elevado a la 64 potencias que son 16 exabytes lo que sería mucha más memoria de lo que puede manejar 32 bits un número prácticamente ilimitado porque por ahora no creo que necesitemos esa cantidad de memoria para que los datos o programas de una computadora se ejecuten primero debe cargarse en la memoria ram de modo que los datos se almacenan en el disco duro que es lento y desde el disco duro se carga en la memoria ram que es más rápida y una vez que se carga en la memoria ram el cpu puede acceder a los datos en un sistema de 32 bits ya que la cantidad máxima de memoria que puede admitir es de 4 gigabytes puede que no sea suficiente para almacenar todos los datos que el cpu necesita para hacer que la computadora corra lo más rápido posible y cuando esto sucede algunos de los datos deben permanecer en el disco duro para compensar la poca memoria por lo que en lugar de que los datos vayan desde la ram al cpu tienen que hacer un trabajo adicional volviendo al disco duro y cuando esto sucede hace que el computador sea más lento un sistema de 64 bits puede almacenar mucha más memoria que 4 gigabytes lo que significa que muchos más datos se pueden almacenar en la memoria ram que es más rápido que el disco duro y como puede almacenar más datos en la memoria ram la computadora puede correr mucho más rápido en pocas palabras un sistema de 64 bits es más rápido que uno de 32 bits si te gustó el video no olvides darle un me gusta suscribirte al canal y activar la campanita hasta un próximo video bien vamos a adelantar un poquito el tema estén de bien de este video de cómo hacer un cable de red que lleva a ser un tema que nos va a tocar también próximamente hacer vamos a ver con ello saludos en este video te vamos a estar explicando cómo puedes hacer un cable para tu red de casa o de la empresa estas son las herramientas que vamos a estar utilizando durante el desarrollo de este video un stripper o pelador de cable alicate para prensar conectores RJ45 y RJ11 una pinza de corte cable UTP en este caso vamos a usar categoría 6 en otro video vamos a estar hablando de las diferentes categorías de cables UTP y la diferencia que existen entre ellos por último dos conectores RJ45 en la descripción del video te voy a dejar los enlaces donde puedes adquirir estas herramientas por si te interesa para empezar vamos a quitar aproximadamente dos pulgadas de la cubierta del pvc luego cortamos este divisor y el hilo quitamos las trenzas y enderezamos los cables lo más que podamos organizándolos de acuerdo con el estándar que vayamos a utilizar en este caso vamos a usar el T568B el cual empieza con el blanco naranja siguiendo con el naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón marrón y marrón y marrón y marrón cuando ya tenemos los cables organizados cortamos cortamos el exceso dejando solo tres cuartos de pulgada aproximadamente ahora asegurándonos de que no se altere el orden de los cables lo introducimos al conector RJ45 debemos hacerlo de tal manera que todos los cables lleguen al final del conector y la parte que aún está cubierta quede debajo de esta ranura introducimos el conector dentro del alicate para prensar lo que va a pasar cuando apretemos el alicate es que estos dientes van a prensar los pines logrando así que entren en contacto con los cables y en la parte de atrás prensará esta ranura para asegurar que el cable no salga luego repetimos el mismo proceso en el otro extremo del cable en el otro extremo Y así ya tenemos el cable terminado Para nuestra red Bien, entonces como vemos Uno de los temas que vamos a ver Nosotros ya ponedamente En nuestras sesiones de clase Bueno, entonces Hace este punto por el día de hoy Con respecto al tema de Topología de redes Un poco más, en la siguiente clase Vamos a aprender un poco más Lo que es el tema de topología de redes ¿Correcto? Bien, muchas gracias a todos por su atención Nos vemos en la siguiente Sesión de clases Cuídense, hasta luego